Buenas tardes chicos y chicas y hoy en este juego Terror 53 vamos allá a jugar a este juego de terror creo que he visto en Youtube y antes de irme quiero decir que yo me voy de vacaciones en jun Juliol por eso no vas a tener video en Juliol casi ninguno y bueno ya allá vamos muy bien chat si ya muy bien que quieres vale eh eh voy a dejar el link en la descripción del video es que he levantado tengo sueño en cara y vuelvo a un seria vamos allá pero no entiendo porque todos tiene cara redondo y bien redonda y un seria creo que es que tengo que ir creo no hay como un muro invisible no pero no se porque no 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 me no 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 Bueno, no sé, bueno, no sé, eh, aquí, bueno, sí, hay muchos errores. No, no, aquí no. No, el juego supuesta que es un juego de terrores. ¿Aquí? No, aquí no. El cuchillo que está bien, bien abajo, ¿no? Bueno, el juego dice que tiene muchos errores. ¿Aquí? No, espera, es que tío, me maleo ese mapa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ver a él otra vez? No creo, eh. Joder. Qué tonto soy, no sé dónde ir, joder. No sé, voy a decir a alguien, a dónde estoy. ¿Aquí? Creo. Si no me equivoco, es aquí. Sí. 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 Sí, eh, creo, sí. Te juro que todos los youtubers hacen este juego, consigue la primera, yo tengo que, que jugar, eh, una y otra vez, eh, para saber en la mapa. Bueno, aquí, vamos. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres tan malo por jugar mal en este juego o qué? Oh, tío. Pero mira, en un golpe muere. En un golpe muere. Y también, ¿por qué camina así? Ya, no tiene sentido, eh. Mira la mierda. Creo que en dos golpes me mata, creo, eh. Quiero saber qué pasa cuando me muero. A ver que, que no hay, que no hay un screamer o algo así, eh. Mierda. Joder. Screamer no, eh. No me gusta, eh. No, no, te juro que no me gusta screamer. Joder. Jack está tan lejos. Joder. Bueno. Va a matar ellos que tienen solo una vida. ¿De qué está hecho mi espada? ¿De qué está hecho mi espada? Una pregunta, eh. Pues que mata a los guerreros en un pispazo. Claro. Oh played lesúa, hey, guay. Aquí está el lightning, que está el vencer no lejos. ¿Qué? 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 ¿Pero qué? No tengo mala orientación eh Ya te digo Bueno, vamos allá Con Chuck Y a matar a ellos otra vez Vale Bueno Vamos Mierda Joder Estoy un poco mal en la Gora Vale Lo siento What? Por esto hablo así Tengo mal de la Gora Mierda Otra vez Te juro que tengo mala orientación tío Es un juego de errores Esto sí Joder Madre mía Ese sí no me esperaba Creo Creo que a tiempo Vi en Youtube este Este juego Vi en Youtube Y creo que Creo que Creo que he pasado en este terror En este Screamer Creo que lo he visto en una parte Este Screamer El juego El juego No tiene ni pie de cabeza O al revés Que no tiene ni puta historia Es un juego indie De terror De terror What? A ver que puedo ir No 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 Si puedo ir Ahora me cago en todo Pues si son errores Del juego Pues si son errores No se que ha hecho aposta O no 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 Aposta si hombre Bueno Otra vez con el rey Si Ya Toma Te mato Te mato Te mato Ya muy bien El dos 53 Ha dicho como Chak Se ha escapado Ha dicho que Chak Se ha escapado Ha escapado Bueno Aquí pone que Muerte 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 Ya está What? Ya está Joder No 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 Si yo me voy Si yo encuentro esto Me voy Adiós No 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 puedo escapar Atrapeme Ya está Ya está Muy bien Muy bien Eso ha sido todo Suscríbete Comparte Comenten Adiós Un juego cortito No 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 Gracias por ver el video.